Vamos a ver cuál sería la correcta posición de conducción. Lo primero que hago al sentarme en el vehículo es ajustar la banqueta, por lo tanto ajusto mi altura. ¿Y a qué altura lo ajusto? En este caso, que los ojos me queden por la mitad del parabriso. Una vez que tengo ajustada la banqueta, vamos a ajustar la distancia del asiento a los pedales. En este coche va equipado con cambio de SG, por lo tanto no tiene embrague. Suponiendo que tuviese embrague, piso a fondo y me aseguro que la rodilla quede ligeramente friccionada. ¿Por qué? Porque en caso de impacto, si fuese totalmente recta, repercutiría en la cadera y me haría mucho daño. Después de esto, ¿qué ajustamos? El respaldo. El respaldo lo hemos de ajustar entre 90 y 110 grados. Ya estoy en una posición cómoda. Una vez ajustado el respaldo, el volante, ¿a qué altura lo pongo? Hoy son regulables, siempre, lógicamente, que no me impida la visión, ni de la carretera, ni del cuadro de mandos. La posición de las manos, siempre suponiendo que esto es un reloj, las dos menos diez, tres menos cuarto aproximadamente. Y de manera que, con la espalda bien apoyada en el asiento, mis muñecas hagan un ángulo de 90 grados y mis brazos queden ligeramente flexionados. Siempre insistimos en lo mismo. Si los llevo totalmente rectos, me rompería los hombros. Y por último, el cinturón de seguridad. Que independientemente de que tenga pretensores, yo le doy un tiróncito siempre al final. Para asegurarme de que estoy bien pegado al asiento. Para en caso de un impacto o un accidente, ni moverme lateralmente ni de frente. Y eso es todo.